Un par de tragos y tensión homosexual después. Hola chicas. ¿Eh? ¿Qué? Hello there. Esta es Ann Bunchoy. Ella realmente necesita algo de espacio privado. Estas son Zazawa y Braigat y Marcy Wu. Ellas también necesitan el espacio de Ann. Te llamo Ann. Agua. Nosotras fingimos ser una molesta pareja genérica. Sí, fingiendo. Entonces entienden ahora por qué todos están enojados con ustedes. No. Reacción en vivo de Ann. Oh, Dios mío, tomarse de la mano. Al menos invítame a cenar primero, Bunchoy. Viejo, nos estábamos besando en tu coche hace como 5 minutos. Por ahora estamos bien. Y, creo que necesitamos comida. Entendido. El nuevo helado de Nuevatopía es totalmente delicioso. ¿Verdad? No sé cómo lo hacen, pero no me quejo. Oh. Ann, nena, tienes un poco en tu cara. ¿En dónde? Lo tengo por ti. Gracias. Gracias. Sash. ¡Qué bendición! Espera, Sasa. Ve a la derecha. Tu derecha. Estás a punto de golpearme. Buen intento, Bunchoy. No. No. Vamos, Ann. Dije que lo siento. Pudiste haberte contenido un poco. Ven aquí. ¿Mejor? Un poco. Oigan, ¿alguna de ustedes puede ayudarme a ponerme protector solar en la espalda? El sol está empezando a calentar demasiado. Ah, claro, lo haré. Ann se va a tomar un trago. Ah, frío. Avísame cuando me toques la espalda, jaja. Ups, lo siento, Sash, jaja. Aún. ¿Te duele la cicatriz? Nah, se ha curado con el tiempo. La herida me hace ver más épica. Sash, yo, lo, siento. Detente. No tienes que disculparte cada vez que ves mi espalda. Éramos jóvenes, cometimos errores, pero ir a Amphibia nos hizo a todas mejores personas. Es gracias a ti y a Ann que cambié, y lo considero una bendición. Chicas, todavía están a mi lado a pesar de lo que era antes de las cicatrices. Te amo a ti y a Ann, y eso es lo único que nunca cambiará. Además, se necesitará más que un pequeño rasguño para deshacerse de mí. Te amo a ti y a Ann también. ¿Cuándo te volviste tan madura, eh? Desde que te mudaste, alguien más tenía que ser la inteligente. Oye, ¿has terminado con el protector solar? Creo que debería usarlo también. ¡Ellian! ¿Quieres que te ayudemos con tu espalda también? No te preocupes, seremos muy minuciosas. Uh, no. Estoy bien. Puedo hacerlo. Espera. ¿Qué está pasando con ustedes dos? Está casi listo Ann. Maldición, ¿por qué soy la única enterrada? No es nuestra culpa que perdieras piedra, papel o tijeras. Dos veces. Chicas, ¿cómo suena un viaje a Disneyland para ustedes? Eso suena divertido, deberíamos invitar a la pandilla de Amfibia. Sí, estoy de acuerdo. ¡Qué extraño! Están deliciosas, pero también saben un poco raro. ¡Como el néctar del amor! ¡Oh! Deseaba tanto que probara su dulzura. Así que... Lo mezclé con las galletas. ¡Paaaaa! ¡Feliz cumpleaños, Mar! ¿Eso, eso es? Sí, el juego que querías. ¡Oh, Dios mío! Gracias, Asa. No puedo esperar a... El juego de las puñaladas. Marcy no te escuchará, pero intentes. Intentaré. Marcy, el nuevo juego de Supermanín que está disponible y cross animal para Sega Switch Lite. Espera, ¿pero qué? De ninguna manera, dámelo. ¿Cómo te fue en tu cita con Esprigo? Bien. Creo. Ahora quiero que use este uniforme y me ponga hojas en el cabello. Y a veces llega a llamarme Anne. Versión teorizada. Poseída por el mal de una chica adolescente autista e hiperactiva con un muleet. Que a propósito se hizo permanecer en una dimensión alternativa. Donde se hizo amiga y se convirtió en aprendiz de una bruja. Pillo amada con mis amigas. Si eliges a Marcy, estoy bien con eso. ¿Qué fue eso? Si eliges a Asa, estoy bien con eso. Elijo a ambas. Tengo una cicatriz gigante que me atraviesa todo el pecho. Yo tengo una en la espalda. Y yo literalmente morí. Hola querida. Mira esta linda foto de un gato que encontré. Au. Espera. ¿Cómo me acabas de llamar? Mierda 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 mierda. Eh, banana. Te llame banana. Oh. Ok. Entonces, ¿quieres ver otra foto de gatos cariño? Me cago en la puta. ¿C again? Miraucker. No. 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 Yo. Amén.